Desde Villanueva, La Guajira, me encuentro acompañada del maestro Heyman López, Casi Cote, quien próximamente estará lanzando a nivel de todas las plataformas su nueva producción musical de fiesta con los grandes del vallenato. Maestro Heyman López, bueno, un placer tenerlo para Estampas Vallenatas, llevándoles a todos lo mejor de nuestro folclor vallenato y su gran producción musical que ya se viene en lanzamiento, maestro. Bueno Belinda, gracias, después de mucho tiempo de encontrarnos en Maicao muchas veces, pues es un placer para mí estar contigo y en tu programa Estampas del Vallenato. Excelente, maestro, hábleme de esta producción de fiesta con los grandes del vallenato. ¿Cómo se da la idea de grabar un trabajo musical con canciones de su autoría? Bueno, de fiesta con grandes del vallenato sale de la idea de seguir produciendo música vallenata auténtica y invitar a maestros que verdaderamente cantan el vallenato. Estará en todas las plataformas digitales a partir de las 6 de la mañana el 2 de octubre. Ok, ¿vienen un total de...? Son 10 canciones, 9 de mi autoría y una de un amigo Alexis Cardona. Allí interpretan el acordeón Pepín Soto, el Coco Zuleta y Andresito Bolívar. Excelente, ¿y cuáles son los artistas? ¿Cuáles son esos grandes del vallenato que hacen parte de su producción? Sí, son verdaderamente grandes del vallenato, como el maestro Silvio Brito, Alex Manga, Beto Zabaleta, Fabián Corrales, Juaco Pertuz, Luis el Padevense. Vienen unos muchachos nuevos también de Maicao. Me canta una canción a dúo Hanner Moreno y Tabo José Picalúa, Nibaldo, el Canario Villarreal y yo canto una canción también allí. Excelente, bueno, usted nace en el Molino La Guajira, hijo adoptivo de Maicao. Sí, claro, el Molino lo llevo en mi corazón donde quiera voy, es mi terruño, lo amo y a Maicao igual, pues es mi segundo terruño que también lo quiero mucho. Vivo desde hace mucho tiempo y soy declarado hijo adoptivo de Maicao. Excelente maestro, hábleme un poco de las canciones que vienen incluidas en este trabajo musical. Bueno, vienen canciones, como te digo, bastante vallenatas, vienen tres merengues, dos canciones alegres, rápidas y cinco canciones de corte romántico, pero vallenatas. Excelente, bueno, ¿y cuál sería entonces el tema con el que vamos a arrancar, como que se dice, con más fuerza a nivel de promoción en redes sociales, en plataformas y todo? Bueno, el 5 de este mes se hizo la primicia de la canción Obsesión, interpretada por Edinson Brito, que se me escapó mencionarlo, qué pena, y tocada por el acordeón por el Coco Zuleta. Para mí todas las canciones, ya se hizo un anticipo, está corriendo de manera excelente en la plataforma, y para mí todas las canciones son objetivos, porque si te digo la que cantó Beto Zabaleta, excelente, Silvio Brito, ni se diga. Fabián Corrales hizo una magistral interpretación alegre, estaba emocionado cuando cantó la canción Edinson Brito, lo mismo. Juan Copertuz hizo una buena actuación en su canción, que casi sacan lágrimas con ese tema. Alex Manga, con una canción de Navidad, propio para la época, le gustó, él mismo escogió, se le mandaron tres temas y dijo, quiero la canción de Navidad. Y así todo, todos fueron interpretando las canciones, esa canción que hizo Hugo, este, Hanner Moreno con Gustavo José, Picalúa, también fue excelente, Luis el Padevense, en fin, todas las canciones fueron interpretadas de manera de corazón, con todo el cariño, con todo el sentimiento, porque son canciones excelentes para mí. ¿Estos artistas le habían grabado en otras ocasiones, maestro? Bueno, sí, Juan Copertuz ya me ha grabado, Luis el Padevense, Beto Zabaleta ya me ha grabado nueve canciones, este, Hanner Moreno también me había grabado canciones, en fin, pues ya van alrededor de unas 70 canciones que me han grabado diferentes grupos vallenatos. Excelente, bueno, maestro, estamos en un lugar muy bonito, este, acá en Villanueva, porque definitivamente para el compositor también, la musa que lo inspira es lo que lo lleva a crear sus canciones. ¿Qué lo inspira usted para componer sus canciones? Bueno, antes que todo, la naturaleza, yo me inspiro mucho con la naturaleza, porque de la naturaleza hago la comparación con la mujer, que es lo más hermoso que Dios ha creado. Pues, pues, de repente, en cualquier momento, un amigo se vuelve inspirador para una canción, un caso de un amigo, y la musa ha sido mi esposa, mi querida Gisela Boscampo China. Excelente, bueno, lo más importante, ¿no? El amor, hoy, 21 de septiembre, Día del Amor y de la Amistad, su mensaje para toda esa gente que también, este, está ya en la sintonía de Estampas Bayonatas, maestro. Bueno, que siempre hay que radiar amor, siempre hay que estar alegre, y sobre todo, pues, brindarle la confianza a su pareja, al amigo, al familiar, que siempre haya esa inspiración, que se transmita confianza al momento de hacer una amistad, al momento de establecer una relación con una mujer, en el caso mío. Eso le digo a los oyentes y seguidores de Estampas del Vallenato. Maestro, la poesía en la música vallenata, ¿cómo la ve usted en estos momentos? Bueno, fíjate, el vallenato ha cambiado mucho en la manera de hacer canciones. Ya, ya, muchas, muchas canciones se han alejado como de esa parte poética, y más que todo a lo comercial, a ser crudo en el expresar, en el escribir, y incluso, porque de acuerdo a lo que usted escribe, así va la melodía. Y una canción hecha con sentimiento, espontánea del corazón, que nazca donde, incluso ahorita la naturaleza no se incluye en ella. Entonces, le falta esa esencia al vallenato ahorita mismo, con el respeto que se merecen. Las nuevas generaciones lo están haciendo excelente, claro que sí, pero son fugaces por eso, porque falta el sentimiento, falta la poesía, y de eso se trata. De escribir, ponerle una melodía a una poesía. Bueno, se viene el gran lanzamiento el día 2 de octubre de la nueva producción de Fiesta con los Grandes del Vallenato. Bueno, quiero que le envíe un mensaje a toda la gente que ama el buen vallenato. El vallenato con sentimiento, el vallenato con poesía, con parranda, con vivencias, y sobre todo, para que escuchen las canciones del maestro Heyman López, nueve de su autoría, que vienen en este trabajo musical. Y, por supuesto, estar pendientes de estampas vallenatas, porque estaremos llevándole cada uno de esos temas, todo lo que acontece en este magno folclor vallenato, y sobre todo, en este gran lanzamiento musical. Su mensaje para los seguidores, maestro Heyman López. Bueno, sí, decirle a mis seguidores, a los seguidores de Heyman López, que a partir de las 6 de la mañana, el 2 de octubre, estará en todas las plataformas digitales el trabajo musical de Fiesta con Grandes del Vallenato, donde estarán disponibles mis canciones y la de mi amigo. ¿Algunos títulos, maestro? ¿Algunos títulos de las canciones? Unidos por el amor, es la canción que interpreta Beto Zabaleta, Levantate amor, que es la canción que interpreta Fabián Corrales, está Obsesión, que la interpreta Edinson Brito, está Mi Paisanita, la interpreta Joaco Pertuz, y bueno, le dejo la inquietud para que vayan a mi plataforma, para que vayan a mi canal de YouTube, y se enteren de lo bueno que viene de Fiesta con Grandes del Vallenato. Maestro, quisiera cerrar esta entrevista, que me haga una capelita de alguna de esas canciones que vienen allí, un versito que sea. Ayer crucé el ramal, ya lo deseaba, ya lo deseaba, y fue mi decisión, ya que escalona, no lo cruzaba. Ayer llegué al molino, la tierra de mi adoración, llegué nomás por verla, ay, mi linda molinera, mi pedazo de amor. Bueno, señores, esto es sentimiento, esto es vallenato de verdad, y ya lo saben, de Fiesta con los Grandes del Vallenato, con el maestro, por supuesto, Heyman López Cacicote. Heyman López Cacicote, a través de Estampas Vallenatas, día 2 de octubre, gran lanzamiento en todas las plataformas, ya lo saben, y también por Estampas Vallenatas. Hola amigo, te habla tu compositor, Heyman López, quiero invitarte a que este 2 de octubre, visites mi canal, y en todas las plataformas digitales, estará disponible de Fiesta con Grandes del Vallenato. Ayer crucé el ramal, ya lo deseaba, ya lo deseaba, y fue mi decisión, ya que escalona, no lo cruzaba. Ayer llegué al molino, la tierra de mi adoración, llegué nomás por verla, mi linda molinera, mi pedazo de amor. 2 de octubre, de Fiesta con Grandes del Vallenato, en todas las plataformas digitales. 2 de octubre, de Fiesta con Grandes del Vallenato, en todas las plataformas digitales, 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 en todas las plataform